En un mundo globalizado y cambiante como el de hoy, nuestro horizonte se amplía y el futuro es una promesa de crecimiento y desarrollo que juntos hacemos realidad. Grupo de inversiones suramericana Grupo Sura es una compañía holding multilatina con más de 67 años de experiencia en el mercado. Nuestras inversiones nos han convertido en la organización número uno en pensiones en Latinoamérica y en una de las más importantes en seguros, ahorros e inversión. Estos son precisamente los sectores estratégicos en los que enfocamos nuestra participación. Contamos también con inversiones de portafolio en los sectores de alimentos, cementos y energía. La nuestra ha sido una historia de crecimiento constante, que nos ha permitido ampliar las fronteras de nuestra organización. En 1945 nuestra acción fue listada en la Bolsa de Valores de Colombia. Hoy también hacemos presencia en los mercados internacionales a través del programa ADR Nivel 1 en Estados Unidos y en la TIBEX, el mercado para valores latinoamericanos en la Bolsa de Madrid. De esta forma estamos más cerca de los inversionistas internacionales. Nuestro crecimiento está sustentado en sólidos resultados. En la década 2000-2010 multiplicamos 31 veces el precio de nuestras acciones ordinarias y 37 veces nuestro patrimonio. Buscamos siempre invertir en compañías sólidas, líderes en sus sectores y con potencial de crecimiento. Compañías que se preocupan por el desarrollo de su entorno y por ofrecer condiciones laborales óptimas. Compañías que se rigen por códigos de buen gobierno corporativo y que están comprometidas con la gestión sostenible de los negocios, fundamentada en la transparencia, el respeto, la responsabilidad y la equidad. Ese compromiso nos ha llevado a ser incluidos en el Índice de Sostenibilidad del Dow Jones, al cual sólo ingresan 342 empresas a nivel mundial, destacadas por tener las mejores prácticas en temas económicos, sociales y ambientales. Sólo tres compañías del sector financiero de Latinoamérica hacen parte de este importante índice. Una de ellas es Grupo Sura. Creemos en el liderazgo de un continente que está creciendo y por eso buscamos consolidarnos como una organización con importantes inversiones estratégicas en la región. En 2011, Grupo Sura cerró el negocio de adquisición de las operaciones de pensiones, seguros y fondos de inversión de ING en cinco países de América Latina, consolidándonos como la organización líder en pensiones en Latinoamérica y siendo ésta la mayor transacción realizada en la región por una empresa de origen latinoamericano. Hoy, las compañías que conforman nuestras inversiones estratégicas administran cerca de 120 billones de dólares en activos y cuentan con 25 millones de clientes. La presencia de nuestras inversiones en ocho países de Latinoamérica nos brinda una amplia plataforma para continuar consolidando nuestro liderazgo en la región y seguir buscando nuevas oportunidades que nos permitan avanzar en nuestro plan de expansión, desarrollando nuevos mercados y haciendo negocios sostenibles. Así agregamos valor a nuestras inversiones en beneficio de nuestros clientes y accionistas. Este es Grupo Sura, la organización multilatina líder en pensiones y especialista en seguros e inversiones. Grupo Sura. Avanzamos por tu futuro.